¿Qué es la cultura alemán? Básicamente por el nombre, porque Gurin es alemán. Yo había tenido experiencias ya en Kostal y en Brose, gratas experiencias porque siempre muy enfocados o preocupados por el desarrollo de su personal. La cultura alemana es muy estructurada, y me identifico con eso. La alemana, la mexicana, perdóname, somos más creativos y también me gusta. Entonces, con el liderazgo de Víctor Gutiérrez y con una compañía de origen alemán, para mí es la combinación perfecta. En Gurin Mexicana tenemos nuestros valores. Uno con el que más me identifico es con el amor. Es incluso a veces hasta extraño encontrarlo como valor corporativo. Y eso a mí me encantó porque es parte como de mi misión personal. Sí, bueno, incluso yo con mis colaboradores la menciono. A veces suena hasta un poco fuera de lugar. Pero a mí me encanta porque cuando lo comprenden, el sentido de que si tú haces algo genuinamente por amor, lo vas a hacer de la mejor forma. Lo que más me apasiona son las diferentes personalidades y es esa atención que tienes que poner en lo que necesita cada uno de ellos para su desarrollo personal. Porque no solo es venir aquí a Gurin a dar lo mejor, tienes que salir de Gurin siendo también alguien mejor para ser un mejor padre, ser una mejor madre, ser un mejor hermano. Eso a mí me apasiona. Escuchando y estando presentes. Es básicamente, o sea, sí estar enterados qué es lo que está sucediendo, tomar las medidas adecuadas y transmitirlo. Creo que en un tema como de la pandemia del año pasado, lo más importante es la comunicación para darle tranquilidad a todo nuestro personal de que estamos haciendo lo necesario para que estemos todos bien, para que salgamos adelante. Definitivamente, o sea, me veo con más experiencia, me veo con mi equipo desarrollándose y sabiendo que son felices de pertenecer a Gurin Mexicano. Mi nombre es Hilda Serratos Méndez, tengo el cargo de gerente de compras y logística en Gurin Mexicano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.